Soy Jordi Casalta, el director de la Escuela de Masaje Natura y del Grupo de Escuelas de Huespa y en el vídeo de hoy me gustaría hablar del storytelling de los masajes. Bueno, es muy importante aprender masaje, pero también es muy importante saber vender masaje. Porque si tú tienes una profesión y no conoces bien la historia de cada masaje o a quién ofrecérselo o cómo ofrecérselo, pues vas a tener menos posibilidades de poner en práctica todo aquello que vas aprendiendo. Y al final a muchos profesionales les pasa que siempre acaban ofreciendo el mismo masaje, el típico masaje de espalda, masaje de piernas y masaje relajante. Aunque muchos de ellos han estudiado infinidad de técnicas y podrían aportar mucho más valor a sus clientes. Pero, como no saben venderlo o como no saben explicarlo o no lo hacen, pues al final se encasillan en el típico masaje y dejan de estudiar otras técnicas que le aportarían a sus clientes y a ellos mucho más valor. Así que es igual de importante aprender masaje, como digo, que que la gente luego entienda lo que estás ofreciendo y ofrecerlo. Sino que también tienes que aprender un poco esa historia sobre ese masaje, a qué cliente, a qué tipo de perfil va a ir ese tipo de masaje y luego saber transmitir al cliente de una manera que le parezca agradable o llamativa esa historia para que la compre. Por ejemplo, vamos a imaginar que has estudiado con nosotros la técnica de masaje tailandés y te llega un cliente y primero que tú no tienes ni siquiera una carta de masajes. Entonces, ahí ya vamos mal, porque el cliente siempre te va a pedir lo mismo, te va a pedir el típico masaje de espalda o de piernas. Pero si tú, por ejemplo, dentro de esa carta tienes una distribución con todos los tratamientos o servicios que ofreces y entre ellos pone el masaje tradicional tailandés, lo típico es poner alguna foto pequeña y una descripción muy breve. Funciona, pero tienes que saber un poco más. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ese cliente está mirando la carta y te dice oye, ¿qué es esto del masaje tradicional tailandés? ¿Cómo funciona? Pues si tú no te has preparado esa historia, la has ensayado y la has dicho varias veces, no vas a poder explicar de mucho. Simplemente según un poco la habilidad que tengas a la hora de transmitir. Pero puede ser que le cuentes algo que le apetezca o puede ser que simplemente le digas, pues, el masaje tradicional tailandés es el masaje que se hace en el suelo y que viene de Tailandia y que estira todo el cuerpo. Pues bueno, es una historia que a lo mejor a mí no me convence mucho. Tampoco puede ser que le cuentes 5 minutos de historia, porque a lo mejor le puede ser aburrido. Pero sí que tú viendo el perfil del cliente, primero puede saber si es un masaje que va a ser bueno para él o no. ¿Qué me refiero con el perfil? Edad, nivel de elasticidad, si es una persona que se ha hecho mucho masaje o no, si es una persona que necesita ese tipo de masaje, a lo mejor necesita más un masaje deportivo, a lo mejor necesita más un masaje antiestrés, y tú le intentas vender un masaje que en ese momento no es el que es bueno para él. Pero bueno, vamos a pensar que sí que es el masaje que es bueno para esa persona, que necesita un masaje tradicional tailandés y te ha preguntado por él. Tú lo has aprendido y ahora te toca saber vender ese masaje. ¿Cómo lo haríamos? Estoy improvisando, pero por ejemplo, el masaje tradicional tailandés es la técnica de masaje típica que se hace en Tailandia, es un protocolo que cuenta la historia que hizo el Dr. Shibago para Buda, y es una técnica de masaje holística que trabaja todo el cuerpo. Se pone el cliente en el suelo en un futón tailandés, es un masaje que se hace con ropa, una ropa especial que nosotros te dejaríamos al ladito de tu espacio para que te la pongas, es un kimono y una camiseta de nuestro centro, y lo único que tienes que hacer es tumbarte boca abajo y nosotros iremos trabajando todo tu cuerpo con masaje, presiones, estiramientos suaves, movilizaciones. Cuando termines ese masaje será como si te hubiesen hecho un masaje completo, una sesión de yoga, estiramientos y movilizaciones. Entonces, es un masaje más largo que un masaje general, dura una horita y media más o menos, y se trabaja todo el cuerpo. Si durante el masaje veo que algún movimiento no lo puedes hacer bien, lo cambiamos a otro, pero lo que sí que te digo es que ese masaje cuando terminas estás totalmente rebajado a nivel muscular, mental y articular. Bueno, esto lo acabo de improvisar ahora mismo, pero tienes que tener esa historia para que el cliente diga ostras, pues me apetece probarlo, o ya sé que es en el suelo y vestido, o ya sé que dura una hora y media, pero tienes que tener un storytelling, por eso lo digo, de qué es lo que estás ofreciendo y aprender a venderlo. Es importante saber vender tus masajes por lo que comentaba, porque si tú has estudiado masaje tradicional tailandés, has estudiado masaje balinés, masaje con piedras frías y calientes, y tú eso lo vas vendiendo, aparte de ser masajes que te ayudan mucho a potenciar tu negocio, porque el nivel de boca a boca, el nivel de que luego el cliente lo habla, es mucho mayor que un masaje regular, ahora os explico por qué, pues encima te da profesionalidad, y entienden que sabes de lo que estás hablando. Sería lo mismo que si una persona, tú vas a contratar que te ponga unas ventanas, y tú le preguntas, oye, ¿qué tipo de material me vas a poner? y te dice que es climarit, y no te sabe explicar qué es ese tipo de material. Simplemente que te digan, no, pues son ventanas más caras porque son más buenas, es mejor material. Bueno, pues a mí eso no me basta. ¿Mejor material para qué? Para insonorizar, para aumentar la diferencia de la temperatura de dentro de casa, de fuera, bueno, no lo sé, no sé de ventanas. Pero bueno, al final, todos los productos que tú ofreces, tienes que conocerlos, y saber transmitirlo. Entonces, te tienes que preparar una historia de cada masaje. Voy a ir haciendo vídeos, explicando las historias de cada masaje, las estudiaré un poquito, e intentaré hacer ese storytelling de cada técnica, para que vosotros veáis un poquito, cómo enfocaríamos a la venta, los distintos tipos de masaje. Entonces, en resumen, es importante aprender masaje, pero es importante también saber ofrecerlo a nuestros clientes, y que entiendan la importancia de cada técnica, la diferencia, y tú también entender a tu cliente, y saber a qué cliente le puede ir bien, y a qué cliente le puede ir mal. Y luego, lo que comentaba de potenciar nuestro marketing, con este tipo de masajes, es por lo siguiente, porque cuando viene un cliente, y se hace el típico masaje de espalda o de piernas, luego ese cliente sale de tu centro, y va a hablar con otras personas, va a desayunar, va a tomar café, o su día a día de trabajo, y puede ser que le comente a alguien, que se ha hecho un masaje de espalda, o no. Pero sin embargo, si tú has sorprendido a un cliente, con un masaje tradicional tailandés, que ha llegado, ha visto su futón preparado, con su ropita al lado, le has hecho un masaje de una hora y media, le has estirado todo el cuerpo, te has puesto encima, haciéndole X estiramientos, que él nunca había notado esa sensación, pues lo más seguro, es que cuando llegue a su puesto de trabajo, o se tome el café con quien quiera, pues puede ser que sí que sea un elemento de conversación, y que diga, pues mira, he ido al centro de Natura, o he ido al centro de aquí, o de allá, y me han dicho que para el problema que tenía, que me notaba como muy tenso, me iría bien este tipo de masaje, y es una pasada, porque me han hecho esto, me han hecho lo otro, te están vendiendo, y cuando llega el cliente, y hace que tus propios tratamientos, se esparzan por ahí, que la gente pues los conozca, pues cada vez tienes más clientes, entonces, por eso os comento, que es muy importante, de cada tratamiento que ofrezcáis, conocer por lo menos, que es lo que estáis ofreciendo, y un poquito de su historia, algo breve, dos minutitos, y bueno, espero que os haya servido, iré haciendo más vídeos de todo esto, y recuerda, como siempre en la zona de comentarios, os dejaré un link a nuestro curso demo gratuito, si quieres estudiar con nosotros de manera online, lo puedes hacer en deuespa.com, y si lo quieres hacer presencial, tenemos escuelas distribuidas por España, y bueno, si quieres ser masajista, recuerda que yo quiero ser tu profesor de masaje, y nos vemos en próximos vídeos, ah, muy importante, suscríbete al canal, y activa la campanilla, para próximas notificaciones, nos vemos.